¿Qué es el partido con Boca? Sí, porque hay que armar un grupo nuevo, entonces el hecho de que convivan desde el primer día es muy importante, seguramente está faltando Toledo que llega entre hoy a la tarde y mañana, y dos jugadores más, uno central y otro nueve, así que con eso estaríamos cerrando, o sea que estamos hablando de que tenemos prácticamente el plantel completo. ¿En cuanto a la planificación, para cuándo está programada la parte fuerte física? Bueno, por el partido con Boca la vamos a dividir en dos fases, esta semana va a ser un acondicionamiento general, a partir del lunes nos vamos a concentrar en el Hotel de la Liga, por una semana ahí vamos a hacer la primera etapa, y después del partido con Boca vamos a hacer una segunda etapa. Imagino que si bien ya es un compromiso que se ha asumido con la parte de la Copa Argentina, la mente está más que nada en el argentino, ¿no? Sí, 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 la prioridad nuestra es el Federal A, por supuesto, pero bueno, el partido con Boca, obviamente que lo queremos, queremos hacer el mejor papel posible y nos queremos preparar lo mejor que podamos, queda muy poco tiempo, pero queremos ir lo mejor preparados que podamos. Después de la temporada pasada, imagino que te ha quedado una sed de revancha en lo personal y en lo general, ¿no? No sé si revancha, si nos quedamos con una sensación amarga, con una frustración, más que nada porque fue una eliminación por penales, pero bueno, hemos renovado la ilusión y vamos con nuestras armas y con nuestras posibilidades a intentar otra vez.